Calles, 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 las que me vieron crecer, calles, las que me vieron caer, levantar mi beber, es besarme, sentir y entender, calles, calles, calles. Recuerdo lo malo y lo bueno que yo he hecho, miro al futuro con mi libreta y cigarrillo, me doy cuenta que yo he estado sola en este pinche mundo frío, salen poco a poco estas letras de la cabeza.